A la una noticias por Hexa 90.5 FM y la mejor 89.7 FM Por instrucción del gobernador Diego Sinue del estado de Guanajuato hemos activado el protocolo de atención a migrantes en tránsito del estado de Guanajuato Un grupo de aproximadamente 46 migrantes llegó a la central de autobuses de la ciudad de León, Guanajuato el día 15 de mayo aproximadamente a las 8.30 PM Hay dos niños acompañados aparentemente por sus padres Hay 13 mujeres, aparentemente ninguna embarazada y 31 hombres en este grupo El general del Inami y el personal de dicha institución llegó a la central para posteriormente trasladarlos a todos estos migrantes a las oficinas del Inami ubicadas cerca de los outlets allá en León A decir de los propios migrantes, varios vienen sin haber comido por dos días consecutivos Es importante mencionar que según la información que nos provee el Inami los migrantes dormieron la noche anterior, anoche, fuera de las instalaciones del Inami donde ellos se encontraron ya acampando y serán atendidos esta mañana temprano por el Inami y podrán ellos solicitar permisos temporales y el Inami verá si aplican esos individuos para poder quedarse en la nación mexicana Estamos trabajando muy de cerca con el Inami y agradecemos todas sus atenciones que nos está dando el Inami a la Secretaría del Migrante Nos dicen algunos de los migrantes que viajarán ellos, algunos de aquí a la Ciudad de México a buscar trabajo, otros mencionan que irán a Tijuana y otros hablan de la posibilidad de quedarse en alguno de los estados de aquí del Bajío La Secretaría del Migrante acudió ayer, 15 de mayo, por la noche de inmediato que supimos de estos migrantes fuimos a las oficinas del Inami para conocer los detalles La Secretaría del Migrante ya está gestionando con el DIF estatal con Casa Galilea y con algunas iglesias católicas y evangélicas para apoyo de comida y otras necesidades que pudieran tener estas personas La Secretaría del Migrante también activó de inmediato el protocolo de atención para iniciar con los trabajos transversales enterando a todas las dependencias de nuestro gobierno del estado Esta mañana el personal de la Secretaría ya se trasladó a las oficinas del Inami para estar ahí atentos a cualquier necesidad que exista Los mantendremos informados Gracias Búscanos en las redes sociales como A la Una Noticias y ponte en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 172-1488 y 172-2221 Whatsapp 417-110-595